Para sumar o restar fracciones, tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero sería 2 por 9, 18, baje el más, 4 por 5, 20, y ahora los de abajo 9 por 5, o 5 por 9, 45. Arriba la suma es 38, y con el 45 no se simplifican, porque por ejemplo 45 tiene quinta, tiene tercia, pero 38 no, así que fin.